Música Visiblemente afectado Raúl Pérez, el padre de uno de los soldados que murió en un campo minado en el sur de Bolívar este fin de semana, contó los difíciles momentos que enfrentaba a su hijo en su vida como militar durante el año que hizo parte de las filas. Francamente, él le había dicho que estaba aburrido, que fuera en el batallón, porque él quería que le viera a la baja. Él dice que estaba aburrido de eso, que quería salir, no quería estar metido, porque era muy peligroso, muy teso. Sí, entonces, mejor dicho, realmente no sé, ellos como el grupo de ellos, el que manda ellos, no tienen por qué meter a esa mujer, porque esa es zona roja. También se refirió a la lucha que padecen para lograr obtener información certera de lo que ocurrió el pasado sábado en la noche, que comprometió la vida de Jesús Alberto Pérez Pino, de 23 años de edad, oriundo del municipio de Santa Lucía, en el Atlántico. Tanto en vos, que no se sabe ni cuál es la verdadera inversión de eso, hasta que no averigué más fondo qué fue lo que pasó. La mamá tuvo que ir al batallón para que, cuando le dijeron que, o sea, le negaron que, o sea, ella le dijo que le iba a demandar, no sé cuándo le hicieron pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!